Con la manía de andar con guías quedándose a vivir en las trampas He perdido en el olvido instrucciones por camino Instrucciones que no hay que dar, solo lo útil debes llevar, no hay mapas Para esas tierras Cantando con las piedras del lugar, un lucero despertar, no hay mapas Y las espinas toqueteando en las rodillas se revelan entre arbustos y ramas Aroma río, estrellas y aullidos orientan a las bestias y mapas Cantando con las piedras del lugar, un lucero despertar, no hay mapas No hay mapas para estas tierras Instrucciones, guías, ni mapas No hay mapas para estas tierras Instrucciones, guías, ni mapas